hola andreas como estáis un nuevo vídeo para vuestro canal en el día de hoy vamos a aprender cómo compartir saldo desde vuestro vuestro sin cardes claro bueno chicos para hacer esto tiene que ser algo es algo muy sencillo no tengo que tenemos que ir irnos a mensajes a la aplicación de mensajes y aquí vamos a darle donde dice nuevo mensaje como pueden ver mis sin cardes declaró y nos vamos a activar donde dice nuevo mensaje para 393 y aquí ponemos el número a la persona que le vamos a enviar el saldo y le damos espacios aquí en espacio vamos a poner el saldo que queremos que vamos a enviar tiene que ser de un saldo de mil pesos en adelante bueno yo voy a enviar 100 pesos porque en el caso no tengo saldo en este momento vamos a esperar qué mensaje nos llega como pueden ver que dice el montón de es incorrecto pueden transferir el saldo desde mil pesos hasta 5 mil en múltiplo de mil pesos bueno este será la desventaja que tendría un claro ya que antiguo puedes enviar saldo compartir saldo de 500 pesos y no puede y no importa el múltiplo de que sea en cambio en claro tiene que ser múltiplo de mil pesos y él y tienes que enviarle de mil pesos en adelante si que es prego y no te lo olvido de este te ha gustado olvide darle like Gracias.